¿Cómo podemos añadirle cuestionarios o tareas a lo que sería nuestra formación online? Ya hemos visto que teníamos esa parte de cursos, que necesitábamos crear un curso, que teníamos que ponerle un contenido a ese curso, que dentro de ese curso íbamos a encontrar una serie de módulos. Hemos visto también cómo podemos crear esos módulos y enlazarlos con lo que sería nuestro curso y también cómo podemos añadirle contenido a esos módulos. Y ahora lo que nos falta ver es un poco cómo llevamos quizás la parte más práctica, es decir, cómo creamos lo que serían esos cuestionarios o esas tareas donde le pedimos a las alumnas que participen y que hagan unos determinados ejercicios dentro de lo que sería esta formación online. Así que dentro de este panel en el que estábamos viendo, ahora lo que tendríamos que hacer para añadir un cuestionario es irnos al apartado de cuestionario. Y una vez ahí nos van a aparecer los cuestionarios que ya tenemos creados, si es que tenemos alguno en nuestro curso y si quisiésemos crear uno nuevo, lo que tenemos que hacer es darle a añadir nuevo. Hasta ahí vemos que es muy simple, que es muy similar a lo que hacíamos con los módulos y con los cursos y para ponerle un título a este cuestionario, pues muy fácil, vemos que era igual que lo hacíamos en las lecciones anteriores, vamos a guardarlo. Y una cosa que no he comentado en las lecciones anteriores que os digo ahora, es que si quisiésemos volver, que esta interfaz aquí la vemos como muy limpia, ¿no? Donde podemos empezar a construir ese contenido, pero si quisiésemos volver a ese listado en el que nos aparecían los formularios, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí tenemos un icono que nos aparece una W y el fondo es negro, pues si le damos automáticamente nos va a llevar a ese listado. O sea que de una manera muy simple podemos volver atrás simplemente haciendo clic ahí. Lo digo porque es algo que creo que no he comentado en las lecciones anteriores y es importante porque a veces son tonterías pero que nos perdemos un poco con esta tontería de cómo volvemos hacia atrás, ¿no? Pues de esta manera muy fácil. Igual os comento que aquí tenemos la parte de los ajustes de cuando empezábamos a añadirle bloques y demás, pero que si no queréis tener esto aquí porque os estorbe a nivel de visión y demás, pues le damos a la rueda de entrada y automáticamente lo eliminamos y tenemos el panel mucho más limpio, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestro cuestionario creado, ya tenemos nuestro cuestionario de momentos no públicos, lo tenemos guardado en borrador, pero imaginaros que nuestro cuestionario lo tenemos ahí, pero claro, nos pasa lo mismo que nos pasaba con los módulos. Es decir, que como no le hemos dicho, oye, que este cuestionario es de este curso, pues la verdad es que el cuestionario está ahí un poco suelto dentro del sistema, pero tenemos que de alguna forma enlazarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso, ¿dónde lo hacemos? Si recordamos, en los módulos lo hacíamos en los ajustes, por lo tanto, en los cuestionarios vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir a los ajustes y en los accesos, en las configuraciones de acceso, lo que tenemos que hacer es seleccionar el curso en el que queramos que nos aparezca este cuestionario. En este caso, el curso con el que venimos trabajando es Testing 2. Y ahora, ¿en qué módulo queremos que aparezca? Eso es importante. Bueno, pues este cuestionario, estábamos trabajando en el módulo 1, es un cuestionario que vamos a hacer en el módulo 1, por lo tanto, le vamos a decir que aparezca en el módulo 1 como tal, ¿vale? Más cosas importantes. Yo le quiero decir que solo las personas que estén registradas en la plataforma, y en concreto las que tengan acceso a este curso, puedan ver este cuestionario, pero que no lo pueda ver cualquier persona que visite la plataforma. Por lo tanto, marco esta opción. Más cosas. El tema de a partir de qué puntuación, a partir de qué porcentaje, las usuarias van a poder pasar, es decir, ese cuestionario, esa tarea, se la vamos a dar como válida. Bueno, en este caso, yo voy a hacer ahora el ejercicio que voy a hacer es un cuestionario de verdadero o falso. Entonces, como es un cuestionario de verdadero o falso, y es un poco prueba, pues yo le voy a decir que no lo pasen hasta que no hayan completado el 80%. A veces, cuando se trata de que suban una tarea o de algo que no requiere tampoco un porcentaje muy alto para probarlo, porque subir una tarea no requiere que tú tengas un concepto interiorizado en sí, y me explico, por ejemplo, en un verdadero o falso, podemos decirle, oye, no avance, muestra a mí como que acabo de suspender este ejercicio, y me vas a dar las respuestas, las voy a leer, voy a leer la argumentación, puedo aprender, y en el siguiente, la siguiente vez que haga el cuestionario, y le vamos a poner ahí un botón también para que puedan hacerlo varias veces, la siguiente vez que yo haga el cuestionario, ya voy a tener una idea de responder a esas preguntas. Sin embargo, en una tarea, la persona escribe la tarea, la sube, se tiene que corregir, y después aprobará o no, pero a lo mejor no tiene tanto sentido que tenga un 80% de aprobado la tarea. Entonces, cuando subimos una tarea, cuando subimos una imagen o alguna cosa de esas, normalmente el porcentaje que ponemos es cero, o sea, no es necesario que tenga un porcentaje de un 80% para pasarlo y poder ir al siguiente ejercicio. En este caso, al ser un verdadero o falso, sí. Pero bueno, que esto es un poco más a nivel de curiosidad, que lo conozcáis, ¿vale? Certificado, no, de momento no vamos a juntarle ningún certificado ni nada, es un simple ejercicio de verdadero o falso dentro de ese módulo. ¿Todas las preguntas requieren ser completadas? Pues sí, esto yo normalmente lo marco, porque si no la gente se nos va al siguiente, 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 por ver un poco ahí de qué van las preguntas y no he completado ninguna. Y luego en el sistema nos aparece a nivel de estadística que hay preguntas que no se han respondido y no sabemos si es porque no saben la pregunta o porque le han dado al siguiente, siguiente y nos la hemos dejado atrás. Entonces, yo siempre normalmente marco que se requieren que las preguntas estén completas, ¿vale? Más cositas. Los materiales de cuestionario no, nos marcamos, ¿empezar automáticamente el cuestionario? Bueno, depende de cómo queráis. Mirad, esto es simplemente, si no empieza automáticamente, si empieza automáticamente, cuando nos venimos al ejercicio práctico ya nos aparece así, es decir, el cuestionario ya nos aparece abierto. Que no empieza automáticamente, nos va a marcar este botón, es decir, tenemos que hacer clic en el botón para que el cuestionario comience. Yo normalmente suelo marcar que empieza automáticamente, pero depende, como os guste más y si queréis que se muestre el botón, pues nada, se muestra simplemente el botón, ¿vale? Esto. ¿Mostramos una pregunta cada vez o mostramos todas las preguntas? Yo lo que le establezco es una pregunta cada vez y le van dando al siguiente y entonces van respondiendo el resto de preguntas, pero volvemos a lo mismo. Esto es una cuestión de cómo queráis vosotras distribuir el contenido de ese ejercicio, ¿vale? Más cositas. El orden y demás, yo esto normalmente no lo suelo tocar. El cuestionario, el título del cuestionario, yo normalmente no lo hago público, o sea, que no lo vean. Los resultados de la página. Esto sí es importante. Si queremos mostrarle un mensaje, una vez que han finalizado, pues le podemos decir, oye, yo quiero que si no han pasado, si su puntuación es cero, yo quiero que me digas aquí, y lo siento, pero no has pasado y tu puntuación será cero. Entonces, normalmente lo que hacemos es que creamos aquí unos mensajes que ya tenemos preparados, que normalmente tú, hay que ya tengáis vosotras el cuestionario creado, desde la administración lo revisaremos y adaptaremos estos mensajes. Entonces, yo no lo voy a explicar aquí a fondo, simplemente es que lo veáis un poco cómo sería. Es un mensaje de resultados. Si has pasado del 80%, el mensaje será de, oye, enhorabuena a una imagen, has conseguido superar esta tarea. Y si no, el mensaje será, oye, pues lo siento porque no has superado esta tarea. Y podemos añadir tantos mensajes y modificar esa puntuación como queramos. ¿Vale? Entonces, esto es por si queremos que aparezca ese mensaje. Que no queremos que aparezca, pues nada, lo dejamos contraído y no aparecería ningún mensaje. El problema de esto, que si no le mostramos un mensaje, la gente luego es, oye, es que no sé si se ha hecho correctamente el ejercicio o no. Con lo cual, lo ideal siempre es mostrar algún tipo de mensaje. Aunque sea, muchas gracias por enviarnos tu ejercicio. ¿Vale? Luego, el botón de volver a reiniciar ese cuestionario. Bueno, pues lo podemos mostrar normalmente cuando tiene sentido mostrar ese botón es cuando hablamos de eso, de ejercicio verdadero o falso, ordena tus preguntas, algo así muy simple que casi que lo hace la usuaria con el sistema y que después, si las preguntas no están correctas, pues le vamos a decir, oye, esta pregunta es incorrecta, esta también, esta también, esta también, vuelve a hacer el cuestionario. Es decir, vuelve a empezarlo. Y entonces sería ese mensaje. La puntuación, si se quiere mostrar, el número de respuestas correctas, el tiempo usado y luego el feedback, lo que comentábamos. Dime cuáles son las preguntas que son correctas y dime las que no son correctas. Y eso es importante porque le podemos ayudar, no es simplemente, oye, te has equivocado en esto, sino te has equivocado en esto y la respuesta correcta es esta. O creemos que por aquí puede tener más sentido que esta sea la respuesta. Con lo cual, bueno, y volvemos a lo mismo. Esto, estos ajustes van a depender mucho del tipo de cuestionario, ¿vale? Siento ser tan pesada en eso, pero es que es así. Es que si es un cuestionario de subir una tarea, pues no necesitamos preguntas de feedback porque simplemente subir una tarea y cuando te apruebe la tarea ya te podré mandar un mensaje dándote el feedback del trabajo. Pero si es un cuestionario de verdadero o falso, sí que voy a necesitar un feedback, de darle un feedback a la usuaria, ¿no? Y luego igual aquí, el tema de una cosa importante, la parte esta de administrativa, de la parte de datos, De la configuración de datos de ese formulario, es que, insisto en que esto luego lo revisamos desde la administración una vez tengáis creado el cuestionario, pero es bueno que al menos lo conozcáis. Y es en la parte de cuestionarios estadísticas, tenerlo habilitado porque si no, no estamos recogiendo esos datos que nos están dejando las usuarias. Entonces, es una tontería, pero es súper importante habilitar esta pestaña para poder tener esos datos que nos dan las usuarias recogidas y después sacar una estadística de esos datos y ver cuántas preguntas han sido verdaderas, cuántas han sido falsas y en función a eso poder hacer un informe. Con lo cual, ese apartado sí es muy importante. Más cositas, venga, nos vamos a la parte ya que nos interesa, que es la parte esa de las preguntas, ¿no? De, bueno, ¿cómo construyo yo ese cuestionario? Bueno, pues muy simple, para construir el cuestionario tendré que añadir una nueva pregunta. Y en este caso, la pregunta, yo la voy a poner, pregunta 01, ¿vale? 01, pregunta verdadero o falso. Esto que veis, no es lo que ven las usuarias, porque esto es el título de la pregunta, que como si os habéis fijado antes en los ajustes, yo ya he deshabilitado esa parte del título, no quiero que se muestre. Entonces, simplemente para tener yo una idea, o también le puedo poner pregunta 01, módulo 01, curso, pedagogía, por tener yo una idea, y ubicar dónde van esas preguntas. Entonces, voy a añadir la pregunta, y una vez que estoy dentro de la pregunta, lo que tengo que irme, es aquí al desplegable, y aquí vamos a meterle el texto en sí de la pregunta. Entonces, simplemente yo le voy a poner aquí, responde, verdadero, o falso. No tiene sentido, pues claro, o responderán una, responderán otra en función a una condición, pero como yo no tengo una pregunta a ejemplo, simplemente le voy a poner esto, que sería, responde verdadero o falso, y eso es lo que ven las usuarias como pregunta. Lo que nos aparece aquí, que nos pone en negrita, pregunta, y a partir de ahí ponemos la pregunta. Esto es el título de la pregunta, pero esto no tienen por, vamos, no tienen por qué verlo, de hecho, de momento está deshabilitado para que no lo vean. Y esto sí, esto sí sería la pregunta. En este caso yo le voy a decir, responde verdadero o falso. Y para crear un verdadero o falso, ¿cómo lo haría? Bueno, pues tenemos aquí un desplegable, que es la opción que me da el sistema para crear esos diferentes tipos de preguntas. Entonces, elección único sería verdadero o falso, es decir, o una u otra. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues tendría que ir a la respuesta y decirle verdadero, esta quiero que sea verdadera, y esta quiero que sea falso. Actualizo. Y ahora, de estas dos, ¿cuál va a ser la correcta? Bueno, pues yo le voy a decir que la correcta es verdadera. Es decir, esa elección única viene aquí, en que solo me deja poner un tipo de respuesta. Igualmente, podemos decirle cuántos puntos queremos que tenga esa pregunta. En este caso, pues lo normal, si tenemos cinco preguntas, es que cada pregunta sea a dos puntos. Y si tenemos, como era el caso aquí de los ejercicios, estos que eran dos ejercicios, ¿no? Dentro de la unidad, pues lo suyo es que cada, y esto es una única pregunta, que todo esto que hemos puesto aquí, es una única pregunta, ¿vale? Y esto es lo que le hemos metido en esta parte de aquí, que le hemos metido en las imágenes y todo. Y lo ideal es que esta única pregunta, pues valga cinco, y esta otra única pregunta nos valga cinco, ¿vale? Y esas serían las dos preguntas, los dos cuestionarios de lo que sería el módulo uno. Cada pregunta valdría cinco, cada cuestionario valdría cinco puntos. O si queremos que cada uno valga diez puntos, y luego al final tenemos 20 puntos de lo que sería el módulo uno. Eso ya en función de lo que vosotras un poco también queráis o establezcáis, ¿vale? ¿Qué más tipos de preguntas o qué más formas, qué más formatos de preguntas tenemos? Pues tenemos la opción múltiple. ¿Qué es esto de la opción múltiple? Pues que en este caso yo quiero que me responda tanto verdadero como falso. Bueno, pues me deja el que pueda marcar las dos opciones como correctas. Luego la de ordenar igualmente es que la añadimos y vamos ordenando. De hecho, tenemos varias opciones y tú tienes que ir colocando arriba la que crees que va primero y después, ¿vale? Y la segunda la que va después, en fin. Elección de matriz de clasificación, yo no la he usado nunca, pero entiendo que es otro método también de, bueno, de mostrar o de ejercicio dentro de lo que sería la formación online. Luego, llenar el espacio en blanco, esta sí, es decir, tenemos una pregunta y tienes que llenar el espacio en blanco con la respuesta, ¿vale? El de evaluación, igualmente, esta la utilizamos y esta sí que la conocéis y es lo que nos da aquí es el código que tenemos que añadirle. Es decir, ¿cuándo hacemos una evaluación? Pues, valora de 1 a 10 la calidad de este curso, ¿no? Y 5 es, perdón, y 1 es el menor porcentaje o el valor más pequeño y 10 es el valor más grande. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí con estas llaves tan raras? Bueno, pues, 1, 2, 3, 4, 5 y si yo le añado más, ¿vale? Vemos que, ahí me he comido una llave, vemos que sería 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos saldría, esa escala de puntitos del 1 al 10 y luego el less true o el more true simplemente lo eliminamos porque como el software está en inglés, pues nos mete todo en inglés. Entonces, ahí sería muy de acuerdo, muy en desacuerdo, ¿vale? Y lo podemos poner aquí o no poner nada y simplemente nos aparecerían los puntitos, ¿vale? Y ya está. Eso sería un poco el tema de las evaluaciones. ¿Cómo hacemos esto que hemos puesto aquí? Es decir, subir un ejercicio. Bueno, pues esa es la de ensayo o respuesta a libertad. Es decir, yo le dejo libertad aquí a la usuaria a que suba o añada lo que quiera. Y dentro de lo que puede añadir o no, tenemos varias formas también. Y es, si nos vamos aquí a la configuración de la respuesta, ¿no? Pues, nos dice, oye, puede subir o puede meter un archivo de texto, no subiría nada. Es decir, nos aparece un cajetín, y en ese cajetín yo puedo escribir, pues me parece bien tal o cual, puedo escribir un texto, ¿vale? O puede subir un archivo. Y si sube un archivo, pues nos va a aparecer a este cajetín, que es seleccionar el archivo, subir, y luego cuando ya lo he subido, le doy a terminar el cuestionario y ya no lo marca como finalizado. Esto, normalmente, yo no lo pongo para, o sea, no le doy ningún tipo de puntuación. Le digo que no, que automáticamente cuando envíen ese cuestionario, no los evalúen. ¿Por qué? Pues porque si nos envían un ejercicio de, yo no sé, del trabajo práctico, pues habrá que leerse ese trabajo práctico y después aprobar o no esa tarea. Pero a priori, no me la evalúen y no le pongan ningún tipo de punto. Aunque la pregunta, yo le haya puesto que vale 20, me da igual, pero no le pongamos ningún tipo de punto. Que vosotras queréis que automáticamente cuando me lo envíen, ya tengan una calificación de 5 nada más que por enviarlo. Genial. Pero yo creo que como son respuestas muy abiertas, lo ideal primero es revisarlo y luego después ya lo aprobaremos. ¿Vale? Y ahora lo tenemos aquí y si nos fijamos dentro de nuestro cuestionario, nos da aquí como una especie de código corto, que eso vamos a ver ahora para qué lo utilizamos. Si nos vamos a nuestro módulo, vámonos a nuestro módulo y nos vamos a ir al módulo 1, que era el de testeando dentro del curso de testing. ¿Vale? Y ya tenemos aquí nuestro curso creado, ¿no? Donde le habíamos añadido diferentes aspectos, diferentes cosas. Y ahora vamos a suponer que le queremos añadir ese cuestionario para que desde aquí, desde esta parte, un segundito, que vamos a ver si nos deja ver la vista previa. ¿Vale? Fijaros, aquí tenemos lo que teníamos añadido del PDF, del link y el mensaje este que habíamos puesto de aviso y demás. Si nos fijamos dentro de testeando, me aparece testing, que es este cuestionario. Además, me aparece como que de momento no lo he marcado, no lo he realizado, no lo he finalizado. Pero claro, ese cuestionario me aparece aquí en las unidades porque yo ya le dije, oye, este cuestionario quiero que esté dentro del curso testeando testeando y de la, perdón, quiero que esté dentro del curso testing y de la unidad testeando. Pero yo no lo veo, lo veo, lo puedo ver aquí en las unidades, pero no lo veo aquí en el curso. Entonces, ¿cómo podría yo añadir este cuestionario aquí en el curso, en lo que sería el módulo, perdón, en la parte del módulo, para que cuando lleguen las usuarias, pues puedan verlo? Bueno, pues muy simple. Vamos a venirnos aquí y lo que tendríamos que decirles es, voy a añadirle un bloque de código y en este caso, si nos fijamos, aquí nos da una serie de códigos cortos, ¿no? De shortcode, que nos lo dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos este segundo, ¿vale? Nos venimos aquí, yo lo he copiado, lo señaláis, botón derecho, copiamos y nos lo llevamos aquí. Y ahora aquí le decimos, oye, que yo lo que quiero meter es un código corto de esto, un shortcode. Vale, pues lo coloco, ¿vale? Y automáticamente le doy a actualizar. Y si ahora nos venimos aquí y nos aparece aquí este responde verdadero o falso, que es la pregunta que ya habíamos colocado, ¿no? En el cuestionario número uno. Como así se nos queda un poco feo, ¿lo ideal qué sería? Bueno, pues lo ideal sería meterle aquí un título, incluso, bueno, esto es que se nos queda feo porque esto no era, esto no es la pregunta, pero cuando le pongamos aquí nuestra pregunta, pues nos saldría aquí y ya sería verdadero o falso. Como solo tiene una pregunta, automáticamente cuando la señalemos le tenemos que dar a terminar el cuestionario. Pero si tuviese más de una pregunta, nos saldría aquí el botón de siguiente, ¿vale? Y esa es la forma en la que le podemos añadir, le podemos añadir ese código corto para poder ver dentro del módulo nuestro cuestionario. Desde aquí también podemos acceder, ¿vale? Y desde aquí van a acceder las usuarias. El problema es que desde aquí quizás es un poco más engorroso porque se pierden un poco más. Tienen que venir aquí, no lo ven desde el propio módulo, entonces para que lo vean en el módulo, aunque sea un poco más engorroso para nosotras meterle ese codiguito, pero yo creo que es más intuitivo que lo vean directamente en el módulo, ¿vale? Y bueno, esto era al comenzar el cuestionario, pues ya nos sale aquí, sí que nos muestra el título del curso y demás y pues sería empezar esa pregunta. Y luego pues para volver a el módulo en el que estábamos trabajando, perdón, el módulo no al curso, ¿vale? Entonces, esa es la forma de añadirle el cuestionario. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es, y ya va a ser yo creo que el último vídeo, vamos a ver la forma en la que podemos ver las respuestas que hemos tenido a esos cuestionarios y también la forma en la que creamos los foros y enlazamos los foros. Más que crear los foros, como vosotras como profes no podéis crearlos, es la forma en la que podemos ir respondiendo a las preguntas en los foros y demás. Así que nos vemos en el siguiente.